El Mercosur El Mercosur Tenemos también a Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, bienvenido. Tenemos a un líder político de Italia, de amplia trayectoria en la democracia italiana, Fausto Bertinotti, bienvenido. Tenemos a un líder político de México, también, de amplia trayectoria en la lucha por la democracia mexicana, por la justicia social. Bienvenido, Caustemo Cárdenas, bienvenido. Aquí tenemos a nuestro canciller, vicepresidente político, Elías Agua Milano, asumiendo como siempre todas estas funciones de trabajo. He invitado a esta reunión, que tiene carácter electoral, al doctor Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Hugo Chávez Frías. Están los viceministros de Relaciones Exteriores, nuestro embajador en Brasil. Y bueno, efectivamente estamos a pocas horas que se abra ya directamente el proceso de votación. Nosotros siempre en estas horas tenemos grandes recuerdos. Danles recuerdo, estamos aquí en el Palacio de Milaflores, en el mismo sitio aquí donde cuántas veces trabajamos con el comandante Chávez. Cuántas reuniones, cuántos proyectos, cuántas ideas surgieron de aquí. Y ese sentimiento nos acompaña, un sentimiento de nostalgia, de necesidad. Y también es un sentimiento bonito, es un sentimiento de recordar momentos felices de la patria realmente. De un hombre que se convirtió en un gigante, siendo un hombre humilde, un hombre humilde. Aunque como ustedes saben, él nació, se crió en un, como llamamos en Venezuela, en un rancho. Un rancho que tiene una sección distinta, por ejemplo, allá en los Estados Unidos, en México. Aquí un rancho es la casa de la favela, la casa pobre, con paredes de barro, con techo de hoja lata y piso de tierra. Ahí se crió el comandante Hugo Chávez. Un hombre humilde, como él siempre le dijo, una infancia muy humilde, pero muy feliz. Y de la felicidad y del trabajo, porque empezó a trabajar desde niño, siempre trabajó. Surgió la inteligencia, ese espíritu huracanado que lo llevaba siempre, amoroso, de expresión afectuosa, de confianza en lo que hacía. Y bueno, como siempre hemos dicho, comandante Chávez, hicimos un balance el día que lo llevamos a su reposo, en el cuartel de la montaña. Sería bueno que ustedes lo visitaran. Es un sitio muy hermoso, realmente. Y ahí nos atrevimos a decir algo que seguramente tendrá que ser revisado por los historiadores, ¿no? El comandante Chávez tuvo varias vidas. Su primera vida allí, donde nació, donde se crió, donde se formó con humildad. Sabaneta de Barina, 28 de julio de 1954, nació. Esa primera vida le duró hasta el 8 de agosto de 1971, porque fue el día que ingresó a la Academia Militar de Venezuela. Él venía a Caracas con la idea de estar cerca del estadio de béisbol, porque él quería ser béisbolista. Venezuela le decimos pelotero. Él era un gran pitcher, zurdo. Lanzaba buena recta y buena curva también, muy controlado y buen bateador. Y él quería ser grandes ligas, quería jugar para el Magallanes, que es un equipo de béisbol aquí muy famoso, muy bueno, que ha ido a la serie del Caribe varias veces. Y, bueno, llegó a Caracas, a la Academia Militar, queriendo ser béisbolista. Y cuando salió, el día que se graduó, el 5 de julio de 1975, salió convertido en un revolucionario ya. En la Academia Militar nació un revolucionario, un líder militar revolucionario bolivariano, con las ideas de Bolívar. Bueno, lector estudioso de la historia. Y luego desarrolló una carrera militar como líder militar. Se empezó a destacar, subteniente, teniente, ya como teniente daba que hablar. El nombre de Chávez sonaba en todos los cuarteles del país. Como capitán lo mandaron castigado a la frontera. Bueno, mejor aún, porque allá le dio tiempo de hacer los proyectos que él quería hacer con los indios. Construyó comunidades con los indios. Comenzó a construirle casa a los campesinos pobres. Comenzó a experimentar sembradíos de maíz. Que él dice que ninguno le dio. Pero comenzó a experimentar como un proyecto social. Se convirtió en líder del llano venezolano. Militar y en el llano. Y bueno, luego como mayor, asciende luego como ateniente coronel. Construye un movimiento bolivariano en el ejército. Que nació primero como un movimiento moral. Un movimiento moral. Porque había mucha corrupción. Demasiada corrupción en este país. Y los jóvenes militares, los mejores de su graduación, de cada curso, se fueron uniendo alrededor de ese liderazgo natural de Chávez. Y bueno, un día insurgieron. Insurgieron porque en Venezuela hubo una masacre el 27 y 28 de febrero del año 89. Se dice que más de 3 mil muertos hubo. Nos masacraron. Nosotros somos sobrevivientes de esa época. Porque en los barrios donde vivíamos hubo decenas de muertos. Y los militares, que eran jóvenes, dijeron no hay otra alternativa, que hay que hacer algo. Y lo hicieron. El 84% de la población, de acuerdo a las encuestas de la época, bueno, los acompañó desde su corazón. Y precisamente la segunda vida del comandante Chávez, de acuerdo a esta cronología que hemos creado para su estudio. La segunda vida empezó, precisamente, le duró, desde el 8 de agosto de 1971, que ingresa a la Academia Militar como un joven, que mismo se llamaba Tribilín, por el parecido con Tribilín, con el personaje, desde el 8 de agosto del 71 a el 4 de febrero de 1992. Que insurge como líder militar de una generación, 4 de febrero de 1992, y empieza su tercera vida. Un joven muy sencillo, yo diría que hasta inocente. El Chávez que conocimos en la cárcel, y todos los muchachos, todos los jóvenes, Arias Cárdenas, todo, todo. Blanco la Cruz, Diosdado, eran muchachos, muy inocentes, muy puros de alma. Y él era el más puro de todos, realmente. Fogoso, incansable, con mil proyectos, mil ideas. Y bueno, fue a la cárcel, asumió su responsabilidad. Eso valió mucho en el país, porque aquí nadie asumía responsabilidad por nada. Y él dijo, frente al país, primero llamo a deponer las armas, que es ese. No hemos podido por ahora, Dios. No hemos logrado los objetivos por ahora, la esperanza. Asumo plenamente la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano, Dios. Y el pueblo dijo, no puede ser. Por fin apareció alguien que asumiera la responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad de este movimiento militar. Y empezó su tercera vida. Que fue convertirse del líder militar recio, severo, bolivariano, honesto, en líder popular, en comandante revolucionario. Una vida azarosa del 4 de febrero, perdón, del 8 de agosto del año 71 al 4 de febrero del año 92, pasaron 21 años, 6 meses y 26 días. Y del 4 de febrero del 92 al 5 de marzo de este año, cuando lo despedimos, se fue de esta vida, pasaron 21 años, 21 años, un mes y un día. Exactamente. Fue en su tercera vida, pudiéramos decir. Él siempre lo decía. Yo no lo estoy inventando. Él decía que él había vivido varias vidas, que él sentía que había vivido varias vidas. Porque hay que ver un joven militar que se forma para su carrera, con sueños, de un momento a otro, verse como líder de un país. Porque lo mandaron a la cárcel, pero el pueblo lo apoyaba. La presión popular hizo que el 26 de marzo del 94 le dieran la libertad por sobrecimiento. Y luego salió a las calles, nosotros lo acompañamos. Yo fui su escolta, su tercer anillo al salir de la cárcel. Y luego lo acompañé toda la vida, todos los días de la vida, desde que salió de la cárcel hasta el último suspiro. Y puedo dar fe y testimonio que era un hombre auténtico, absolutamente honesto, de pasión y de amor puro. Nunca odió a nadie, jamás odió a nadie. Nunca. Y bueno, nos dejó esta patria. Él decía siempre, desde hace años, los que quieran patria, vengan conmigo. Y dejó una patria. Y aquí está esta patria. Democrática. Porque si algo se tiene que buscar en la historia del comandante Chávez es su talante democrático, su característica de ser un hombre creyente en el debate público, en la libertad de expresión, en la participación. En 14 años del proceso dirigido por él tuvimos 17 elecciones, 18 mañana. Mañana, en 14 años aquí en este país se han hecho 18 elecciones. Cinco referéndum para distintos temas. El primer referéndum para aprobar una constituyente. El pueblo apoyó que se convocara una constituyente. El segundo referéndum para aprobar una constitución. El tercer referéndum para aprobar la democratización del movimiento sindical podrido que teníamos en Venezuela. El cuarto referéndum fue el primer referéndum convocado para revocar a un presidente. En Venezuela y parece que en el mundo. Primera vez que se recogían firmas en el pueblo, la oposición, y se convocó por las firmas de ellos un referéndum revocatorio. Lo ganó el presidente con 59%. La vida de Hugo Chávez es la vida de la democracia. Pero nosotros llamamos de la democracia movilizada, la democracia auténtica, popular, la democracia protagónica, la llamamos en Venezuela. Que es el pueblo protagonista, consciente, culto. Ustedes pueden salir a cualquier calle de Venezuela, salgan para donde ustedes quieran. Agarren un mapa y elijan, pongan un punto aquí, aquí, aquí. Como están en Caracas pueden elegir un mapa de la Gran Caracas. Y se pueden ir a cualquier esquina, al metro, hablen con el pueblo. Y ustedes verán un pueblo con una cultura política, con valores democráticos, con conciencia del momento histórico. Verán un pueblo consciente. Ese es el legado del comandante Chávez. La palabra clave que surgió después de su partida fue el legado. Usted podría buscar en un diccionario qué es el legado de algo o de alguien. Nosotros quizás no respondamos con un diccionario, sino respondamos con la realidad, con la calle, con la gente. Sobre todo con el pueblo, su cultura, su visión, sus ideas, su experiencia. Hoy tenemos un pueblo mejor que antes. Hoy tenemos seres humanos mejores que antes. Nosotros somos mejores. Tenemos un pueblo más solidario, más sensible, más humano. Tenemos un pueblo que ha salido de la pobreza. Y bueno, ese es el pueblo que mañana va a decidir, democráticamente. Lo que sean los resultados, eso se va a acatar, plenamente. Yo firmé un documento del Consejo Nacional Electoral que elaboró los rectores del CNE. Porque nosotros confiamos en nuestra patria, en nuestro país. Nosotros queremos la paz. Nosotros no vamos a jugar con la paz de los venezolanos. Sean lo que sean los resultados. Yo hice una campaña y me siento feliz. Ustedes saben por qué me siento feliz, tranquilo. Porque he sido leal con Hugo Chávez. Fui leal en vida. Y ahora soy leal con su legado y su recuerdo. Soy feliz ya que decide el pueblo. El pueblo es sabio. Sabrá qué hacer el pueblo. Y yo acataré. Si gano, bienvenido. Con humildad, acataré. Si pierdo, con la misma humildad. Y con los valores de Chávez, acataré. Así de sencillo. Paz es lo que queremos. Paz, respeto a la democracia, respeto a los valores. En las últimas semanas ha habido una campaña sucia, muy fuerte. Contra mí, en lo personal, en lo humano. Eso es normal en estas cosas, dice uno. A veces rompen el límite. La campaña se dirige desde Bogotá directamente. Yo lo denuncié hoy. Lo había callado hasta el día de hoy. Se dirige desde Bogotá. Lo dirige un personaje llamado JJ Rendón. Que es venezolano de nacimiento. Pero no tiene patria. En su corazón lo que tiene es maldad. Libertador Simón Bolívar decía. El talento sin probidad es un azote. Refiriéndose a gente muy inteligente y muy talentosa, pero que no tenían moral, no tenían valores. Su alma se le habían vendido al diablo. Este personaje, siniestro, es un azote verdaderamente. Para los pueblos del mundo, porque ha hecho campaña sucia, ha destruido gente en América Latina. Con nosotros no ha podido ni podrá jamás. Ni él, ni Mil Rendón que exista. Nacen Mil JJ Rendón y no podrán con nosotros. Pero yo tuve que asumir la responsabilidad porque lo que ya están haciendo es peligroso. Están jugando con la credulidad de un sector de la población y lo están llenando de odio para que mañana o el lunes salgan a las calles, a quemar las calles, a la violencia, para que haya muertos. Y ya yo sabiendo toda esa información, decidí hoy denunciarlo. Primero por el Twitter, que es un medio extraordinario de comunicación que todos usamos. Ahora, bueno, a través de esta reunión y este contacto breve que estamos teniendo por la televisión. La campaña sucia, como expresión de la política sucia, se tiene que acabar. Nosotros hicimos una campaña de altura, con ideas, propuestas, programas. Y así vamos a continuar. A nosotros nos mueve el amor, el amor más puro. Por eso agradecemos que ustedes estén aquí verdaderamente, que ustedes sean libres de ir a donde quieran ir, ver todo lo que quieran ver y luego saquen sus conclusiones, saquen sus conclusiones. Presidentes, expresidentes, primeros ministros, gobernadores, exgobernadores, exsenadores. Bueno, aquí hay la experiencia política que hay en esta mesa de nuestra América, de Europa y de los Estados Unidos, representados a ustedes. Ustedes, nadie los va a engañar. ¿A cuántas elecciones habrán visto en su vida y han participado? No sé cuándo, el presidente Leónel Fernández ha ganado como 15 elecciones en el público americano. ¿Saben los sistemas electorales? El presidente Jimmy Carter, gran amigo de Venezuela, muy respetado por el presidente Chávez, dijo, en octubre, antes de las elecciones, el 7 de octubre, dijo, he ido a 98 países durante muchos años, he visto todos los sistemas electorales que existen y me parece que el de Venezuela es el sistema electoral más transparente y el mejor que he visto en el mundo. Lo dice Jimmy Carter, nadie podrá acusar a Jimmy Carter de chavista o nada de esto, ¿verdad? Lo dice él bajo su observación. Vayan ustedes a verlo y den su opinión libremente. Libremente. Bienvenidos, pues, es lo que lo quiero decir. Bienvenidos a nuestro país, a nuestra patria. Hay más de 173 delegados, acompañantes, que sabemos están con la mejor buena voluntad, buena fe. Mañana vamos a tener, como se dice, una fiesta de la participación. Nosotros tenemos en nuestro corazón un pálpito muy positivo. Muy positivo. Creemos que vamos a romper récord de participación. Y llamamos a todos los venezolanos. Aquí, hoy, 13 de abril, aquí en este palacio, en este palacio, exactamente aquí donde estábamos, llamado Palacio de Miraflores, que es una casa, la casa del pueblo. Bueno, aquí, hace 11 años, presidente, primeros ministros, delegados, hace 11 años, empezó a esta hora, 3 de la tarde, 3 y media, la reconquista de la democracia. Se había impuesto una dictadura que eliminó la constitución, disolvió todos los poderes, y el pueblo solito se tiró a las calles y las fuerzas armadas le dieron órdenes de disparar contra el pueblo y hicieron lo contrario. Se fueron a los barrios a buscar al pueblo. Hubo una insurrección cívico-militar. 13 de abril, todo, a esta hora, exactamente. Hay videos, yo estaba viendo unos videos en la madrugada, realmente conmovedores. ¿Por qué? Porque hubo señoras, amas de casa que llaman, jefas de casa, que bajaron de los barrios, de las montañas, a hacer sus compras temprano el 13 de abril. Era sábado igual que hoy. Y luego, tú las ves caminando kilómetros con sus bolsas en el video. No abandonadas sus bolsas de su mercado. Y vinieron a Miraflores, y estaban las señoras frente a Miraflores gritando, devuélvanos a Chávez, queremos ver a Chávez. Con sus bolsas de comida. Luego, quién sabe dónde les quedó las bolsas, pero después se ven los videos en la madrugada. Cuando el 14 de abril llega, el comandante Chávez es un helicóptero rescatado por el pueblo. Un milagro. Están las señoras ahí. Yo no sé si tenían las bolsas, porque había mucha gente. Este pueblo se lanzó completo a la calle. Este es el pueblo de los milagros. Y mañana vamos a tener un gran milagro, que es la participación de todo el pueblo. Yo llamo a todo el mundo a votar. A todos, en democracia. Y que gane el que tenga que ganar. 14 de abril del año 2013. Ya está marcada la fecha para la democracia venezolana. Es una gran decisión. Es una decisión trascendental. Todos los medios de comunicación del mundo pendiente. Todos los países del mundo pendientes. Aprovecho para agradecer en ustedes y a través de ustedes toda la solidaridad, la solidaridad y el acompañamiento que tuvimos cuando falleció nuestro comandante Chávez. Realmente fueron expresiones conmovedoras, hermosas, que nos llenaron de fuerza en esos momentos. Y bueno, el mundo entero está a la expectativa. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Nuestro pueblo tiene la palabra. ¿Qué va a pasar en Venezuela? A partir del 14 de abril, nuestro pueblo decidirá. Nosotros estamos tranquilos de alma porque hemos sido leales al gigante nuestro, Hugo Chávez. Y estamos tranquilos de alma sobre todo porque le estamos garantizando a un pueblo su democracia, como dice la Constitución. Nosotros le hemos garantizado la paz y le vamos a garantizar la democracia. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a tener un intercambio listo para contestar las preguntas. Más adelante, si ustedes quieren declarar libremente, tienen los micrófonos de los medios de comunicación aquí. Y bueno, nos despedimos de esta breve alocución. Queríamos que todos nuestros compatriotas supieran que estamos en esta reunión tan importante, que estamos cumpliendo una agenda. Hoy, 13 de abril, más tarde vamos a ir al Cuartel de la Montaña, a un evento también significativo, sentido y sencillo. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, todo el mundo a votar, a votar, a votar, a votar. Hasta el gato a votar. Gracias.